Otro congresista dio positivo al coronavirus, se trata de Raúl Grijalva de Arizona. Su portavoz dijo que no presenta síntomas y que guarda cuarentena desde que supo el resultado de la prueba. Grijalva viajó a Washington D.C. como parte de una delegación de trabajo y coincidió en una reunión con un representante federal, Louis Gunnard, quien dio positivo al COVID-19 un día después del encuentro. Gracias por ver el video.